Aprende a evitar el phishing. Phishing viene de la palabra pescar en inglés. Pero en este caso los pescadores son ladrones digitales que se hacen pasar por empresas y los peces, tus datos bancarios o contraseñas. Para esto, usan generalmente dos tipos de anzuelos. Ganaste un premio. En esta forma de engaño, un mensaje pide tus datos bancarios o que hagas una transferencia para entregarte un premio que en realidad no existe. Alguien ha entrado a tu cuenta. Si un mensaje de texto o correo te pide cambiar alguna clave o actualizar tus datos a través de un link, no lo hagas. Contacta a la empresa por sus canales oficiales. Fíjate en quién lo envía. Podrían estar suplantando a una empresa o persona para obtener tus datos. No hagas clic en links que te envía alguien que no conoces. Fíjate que la dirección en el navegador corresponde al sitio que estás visitando. Si es diferente, es un sitio falso. Lo mejor es que siempre escribas la dirección del sitio que quieres visitar, sobre todo si usa contraseñas. Aprende a evitar el phishing y haz de tu mundo digital un lugar más seguro. Un aporte de Fundación BTR y Servicio Nacional del Adulto Mayor.